Amigos, amigas, como ciudadanos, compatriotas, en esta ocasión les hacemos llegar un saludo fraternal y cordial a nombre de la Municipalidad Digital de Chajacupe, toda vez que hoy día cumple un año más de su creación político como instinto, sus 178 años de creación. Hoy podríamos hablar una y tantas veces con alegría, con coraje, con emoción, pero ahora nos toca asumir responsabilidades sabiendo que aún habiendo pasado 178 años de creación política, Chajacupe no ha logrado ubicarse como el primer distrito de la provincia de Cártiz. Esta es una preocupación, pero una preocupación no para llorar, no para bajar la cabeza, sino para sacar fuerza, inspiración y trabajo y recuperar el tiempo perdido. Por eso, hermanos y hermanas chajacupeños y chajacupeñistas, maestros, estudiantes, señores autoridades, señores, autoridades comunales, organizaciones, hermanos, simplemente hay mucho que hacer. Valga la oportunidad para manifestar ese mucho que hacer, lo haremos todos en forma conjunta y para ello nuestro reto es desarrollar nuestras capacidades intelectuales, deportivas, culturales y de producción. En ese sentido, tenemos ese trabajo de promocionar, empezando el fortalecimiento de la producción agropecuaria. Podemos hablar una y tantas veces, pero tenemos nosotros algo que decir y este es el proyecto que lo veremos en un promedio de tres años realizándose, cuyo proyecto, cuya ejecución estará regalos estará regalando nuestros cerros, recuperaremos los terrenos que están abandonados. Por otra parte, hay que reconocer la voluntad política de nuestros hermanos de Pucumarca en realizar este trabajo de manera conjunta. Asimismo, debo poner de conocimiento que la tarea por la promoción de la cultura no solo es artesanía, ni siquiera un festival, es un proyecto que debemos emprender. Por la cultura, nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza, nuestras tradiciones y todo lo que tiene Chacacupe, las mismas que están escritas en el diario editado en un artículo por ahora abogado, nuestro exalcalde, profesor Miguel Cardeño Puebla. En esas páginas están lo que Chacacupe tiene. Para finalizar, si el hombre tiene potencialidades innatas, lo que significa el trabajo conjunto con el sector de educación para fortalecer y promocionar la intelectualidad de nuestros estudiantes. Profesor Alex Baca, maestros, maestras, señores y actores, esto no va a quedar de palabra. Hemos logrado algunos proyectos de gestión para infraestructuras, saben, perfectamente, pero esas por sí solas no enseñan. Debemos hacer un trabajo de compromiso, un pacto. Para un trabajo en conjunto. Y la municipalidad de Chacacupe tiene la voluntad política de hacer este trabajo, desde por no ir al ser nivel superior. Asimismo, el trabajo por la salud es otro elemento importante. Las mismas que una coordinación sin dar tregua, empezaremos el trabajo. Cierto que estamos empezando con la construcción de la libre estructura para nuestro centro de salud. Igual, centro de salud, paredes, no curan. Lo que curan son su gente, sus profesionales. Tampoco nos vamos a olvidarnos del deporte. Tenemos niños, niñas, con cualidades innatas, así como hemos visto el otro día en la poesía, en la pintura, en el canto. Hombres sin estar en la edición educativa como estudiantes, de manera libre y voluntaria, que también tienen y han demostrado mis cualidades artísticas. Quizás hay mucho que hablar. Solo quiero dar esta palabra más. Nuestra Pachamama también nos exige que hagamos algo para la forestación y reforestación de nuestros cerros, de las áreas desiétricas, por decir así. Todo este trabajo no solo es de uno, debemos hacerlo todos. Por eso, invoco a ser unidad en la mañana. Unidad en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí estoy del año pasado D. G. Manuel González. D. G. María Jorge paraetas. La canción contemporánea que no es el que está construida. D. G.